El presidente del COSEP dijo que con la suspensión de la ayuda serán afectadas más de 4.000 familias productoras de esa zona y se paraliza la construcción de carreteras y financiamiento a pequeños productores. Estamos hablando de una situación en la cual, por lo menos de manera directa, la carretera Vieja León, los 69 kilómetros que se querían trabajar de Nezapa, de Nezapa, perdón, Aizapa, con una afluencia estimada de 2.500 vehículos diarios y lo que esto significa en bajar los costos. Y todos sabemos que en este momento los costos en Nicaragua y en toda nuestra región han estado golpeando al sector productivo. Esa carretera con 800 plazas se queda en este momento en stand-by. Los empresarios esperan que el gobierno demuestre de revertir la decisión a través de un diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. No obstante, señalan que una de las acciones sería acceder al recuento de los resultados electorales. Nosotros tenemos que seguir trabajando y lo hemos dicho y se lo dijimos al gobierno el 7 de septiembre, tenemos que buscar cómo acercar las posiciones con los países que nosotros tenemos relaciones y que han venido a inyectar los recursos que nuestro presupuesto, y ustedes lo saben, en más de un 20% aproximadamente, está en este momento dependiendo de esa ayuda. Para el diputado Francisco Aguirre Sacasa, el retiro de los fondos se debe a que se ha violentado la gobernabilidad en Nicaragua. O sea que yo no lo veo como chantaje, yo lo veo como una frustración y un cansancio, una fatiga de los donantes, porque Nicaragua en lugar de seguir adelantando, fortaleciendo, consolidando su democracia, está echándola en retroceso. El gerente general del Centro de Exportaciones e Inversiones de Nicaragua lamentó la decisión del gobierno de los Estados Unidos, porque según él, perjudica a miles de pequeños exportadores de occidentes que trabajan con el CEI. Yo creo que este es un tema superable, espero que sea superable. La cuenta Reto del Milenio ha venido haciendo un extraordinario trabajo con los productores de occidente, con los exportadores. Nosotros hemos participado en eventos con ellos y hemos visto y hemos presenciado el apoyo sustancial que se le ha dado a ellos para que puedan cumplir con requisitos para penetrar el mercado de los Estados Unidos. Y yo espero que este problemita que se está en ese momento sea superado. Para el 11 de diciembre se espera que los directivos de la cuenta Reto del Milenio se reúnan para analizar la decisión tomada, mientras el COSEP dio a conocer que estarán cabildeando para lograr que los fondos sean descongelados, informó Néstor Telles en 11 Noticias.